en el desafío de box en avances luego del malestar en omega con beta según ellos recibiendo una traición cuando les quitaron la mitad del dinero pues ahora quedaron con 80 millones menos cuando tenían 160 y bien el box de eliminación en que hay muchos rumores pero como siempre yo no voy a confiarme de esos spoilers y es que siempre publican spoilers y siempre dan mal o sea tengan un poquito de respeto con ustedes mismos lo que sí voy a hacer yo es centrarme en que en el avance hablan de perder o ganar fuerza y puede que sí signifique que omega tenga otro bajonazo de moral luego del castigo en que básicamente juraron vengarse además que están haciendo enfoques tal vez demasiados enfoques a campanita con su chaleco y con eso quiere decir que es él el eliminado porque lo enfocan tanto del lado de kevin le dan fuerza y es que no le dan muchas tomas a él y a santo tampoco curioso no en el caso de joyfer a pesar de lo que ha pasado en beta yo sí quiero que sobreviva pero en beta en el otro avance si mencionan que omega viene con lo peor mejor dicho viene la mejor guerra que podamos ver en un desafío y el capítulo de hoy va a estar muy emocionante no me lo puedo perder y espero que esta semana termine en guerra total ustedes creen que si existirá esa guerra de la que habla omega déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo vídeo